... Perdida en la inmensidad del Atlántico Norte y debajo del círculo polarártico se encuentra Islandia, la segunda isla más grande de Europa Lo utilizo para calentar el agua Vamos ahora mismo a tres, cuatro profesoras Cuatro profesoras Del Salvador Del Salvador me has dicho Aquí los hijos no son un estorbo que es un poco la impresión que tenemos en España Te da un apoyo el gobierno Bueno, dependiendo si eres madre soltera recibes más dinero Este tiempo lo llaman tiempo extranjero Lo normal es que en Reykjaví cuando hay sol está corriendo el viento del norte Un poquito de tiburón Sabe como a pis Sí, sabe como a pis porque realmente Sonia tiene pis No tiene riñones para filtrar no filtra la orina no tiene sistema urinario Toda la orina está en la carne de él ¿No? El pescado es para exportar, ellos comen oveja Anda Cuando ves las fumarolas Sí Lo que están haciendo es limpiando un poco el vapor Al principio salen muchísimos minerales Y cuando está limpio entonces lo cierran Como por ejemplo este de aquí cerca Sí Ahora hay muchas empresas islandesas que están yendo a Kenia a enseñarles cómo aprovechar y cómo producir energía Y es el número de personas que se han muerto este año en accidentes de tráfico en Islandia Si con 20 años tienen su primer hijo pues con 40 años si tu hijo con 20 años tiene su primer hijo pues ya eres abuela No es que no haya muchos ricos lo que no hay son pobres, pobres Esto es lo normal Este es el lugar donde encuentras a los islandeses Ahí va Ahí va ¡Cuidado, cuidado, Vicente! Está bien, está bien ¡Madre mía! Porque yo tenía las rubias metidas en la cabeza A ti las rubias te volvían locas Era la... ¿Cómo diría yo? Era una obsesión que yo tenía por las mujeres rubias Bueno, yo siempre he ayudado aquí a la selección de fútbol española con buterragueño tengo mucha amistad No me digas Sí, hombre, Emilio Iñaki ¿Qué Iñaki? Iñaki Indugaray Urbangarín Bueno, tú dices Indugaray yo digo Iñaki Indugaray ¿Tú te has oído radio? Iñaki, yo siempre he llamado Iñaki Que el material lo pone todo el colegio Los padres no tienen que comprar absolutamente nada Empiezan a coser con máquina a los nueve años No me lo puedo creer Matri, dar puer y heimen Matri, dar puer y heimen Matri, dar puer, semper, semper y alzcon Vamos, suena quien pone, suena el idioma quien pone Te diré que uno de cada diez islandeses pues ha publicado un libro en su vida Sí, él tiene dos hijos más con dos mujeres diferentes ¿Pagáis mucho por calefacción aquí? Nada, la calefacción gratis No pagamos ni agua ni calefacción en este país Qué bien El tipo de trote especial Sí, que se llama tolt Es capaz el caballo de trotar tan suave que no se cae ni una gota Mira, guau Y la gente se lo pone en la cara ¿Y es bueno? Es muy bueno, lo dejas ahí unos minutos Suerte en Islandia no hace tanto frío como otros países Aunque parezca mentira Aunque parezca mentira porque la influencia de la corriente del Golfo de México hace que la temperatura de Islandia sea muy templada ¿Cuántas cascadas así como estas hay por Islandia? Pues hay contabilizadas más de 20.000 Más de 20.000 cascadas Esto es muy famoso porque es el regaliz islandés y aquí lo mezclan con azúcar Sí, y está bastante rico Y lo que sí que veo que no hay árboles Nada de árboles Nada de árboles Los pocos árboles que había en la isla cuando vinieron los primeros pobladores islandeses los usaron para calentarse Ella falla, Jokul Y es el volcán que el 14 de abril erucionó Si no te gusta la temperatura o el tiempo que hay en Islandia solo tienes que esperar 15 minutos porque cambia Quiero decir que hay el doble de ovejas que de habitantes Yo le llamo jerseys con patas Tiene una particularidad y es que el agua resbala Son impermeables, la lana que tiene no cala ¿Cuántos turistas españoles vienen aquí? El año pasado se registró algo más de 10.000 Tiene 103.000 kilómetros cuadrados Es una quinta parte de España Sí, pues es como Andalucía y Murcia Es que es como un... Mira, mira mi... Es que fíjate, parece que estoy saltando Si te sales fuera del camino puedes tener problemas porque hay grietas que están ocultas Puedes ver la diferencia entre el hielo y al otro lado el fuego Los volcanes El país del hielo y del fuego Tieneempte ver la diferencia entre el hielo y al otro lado el fuego